Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos sean a este espacio virtual del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras, dando continuidad a nuestro primer ciclo de charlas 2023 bajo el lema La Participación de la Mujer en la Construcción de la Historia de Puerto Rico durante el siglo XX. En esta ocasión contamos con la participación de la profesora doctora Inés Beatriz Vélez Torres, quien estará ofreciendo su conferencia titulada Tinti de Ya sobre mi maestra, una taza de café y un espacio de libertad 1940 a 2021. Antes de iniciar formalmente con la conferencia por parte de nuestra invitada, unos breves recordatorios a todas las personas que se encuentran en nuestro Zoom. También recuerden que esta actividad es grabada y también retransmitida a través del Facebook Live del Centro de Investigaciones Históricas. Por lo tanto, aquellos que deseen que su rostro no aparezca en la grabación, este es el momento de apagar las cámaras. Y por favor, siempre mantener apagados los micrófonos para facilitar la retransmisión. Todas las personas que se encuentran en el Zoom podrán realizar sus preguntas y comentarios utilizando el chat de la aplicación. Y al finalizar, pasaremos las preguntas y comentarios a nuestra invitada para que reaccione a estos. Asimismo, aquellas personas que nos están viendo a través del Facebook Live del Centro de Investigaciones Históricas podrán utilizar el chat del Facebook Live para también realizar sus comentarios y preguntas. Y posteriormente también serán pasados a nuestra invitada para que reaccione a estos. Sin más, a nombre del doctor Marcial Ocasio Meléndez, director del Departamento de Historia y del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, les damos la más cordial bienvenida a todos y a todos. Ahora, sin más, quiero dejarlos con mi compañera Magaly Sintrón-Boller, bibliotecaria del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, para que haga la presentación formal de nuestra invitada. Buenos días. Hoy contamos con la participación de la doctora Inés Beatriz Vélez Torres, quien cursó sus estudios universitarios subgraduados con una combinación de educación e historia en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Calley. Al graduarse de maestra, inició dicha labor en nuestro sistema de educación pública, donde ha trabajado durante 22 años. En 2006 terminó la maestría en Artes en Historia en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, en Ponce. Allí realizó un trabajo de investigación sobre las estudiantes y líderes de las luchas universitarias durante la década de 1970 en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. En 2018 obtuvo el doctorado en Historia de Puerto Rico y el Caribe en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe en el Viejo San Juan. Su trabajo de tesis se titula La mujer puertorriqueña en la década de 1950 como educadora y promotora de un discurso de poder. En la actualidad se desempeña como maestra de Historia a nivel secundario en la Escuela University Gardens en San Juan, realiza investigaciones, dirige tesis doctorales y ofrece cursos en la Universidad Ana G. Méndez, recinto online. Su publicación más reciente se titula María Luisa Cortijo, la guardiana del río y del ancón de Loíza. Es un artículo de revista en 2022. En cuanto a la charla de hoy, la ponente señala que se origina de una ponencia previa que presentó en el décimo primer coloquio de investigación de Historia de las Mujeres, celebrado en la Universidad de Puerto Rico en Mutuado, en marzo de 2022. Es un trabajo desde su experiencia personal con Faustina de Ya Díaz, mejor conocida como Tinti de Ya, quien fue su maestra, así como de muchos jóvenes de atuntas, pueblo natal de la doctora Vélez Torres. Las vivencias y experiencias de esta gran líder en las luchas antimineras de las décadas de 1980 y 1990 en Puerto Rico marcaron el camino de la historia, específicamente en las alternativas de pensar en acciones para proteger las tierras puertorriqueñas. Estas luchas desde Casa Pueblo, con la figura de Tinti de Ya como Pilar, se transformaron en convicciones, aprendizaje, principios de autogestión y un ejemplo determinante de transformación para las generaciones de puertorriqueños y puertorriqueñas de toda la isla. Ahora, dejo con ustedes a la doctora Inés Beatriz Vélez Torres. Hola, buenos días a todos. Primeramente, quiero agradecer al Centro de Investigaciones Históricas de nuestra querida Universidad de Puerto Rico, al profesor Camaño, a la profesora Magary Sintrón por esta invitación. Estoy muy agradecida y muy orgullosa de estar aquí en esta mañana con ustedes. Estoy transmitiendo desde mi salón en University Gardens. Así que, ¿verdad? Estamos en este espacio académico en el que uno también está en este proceso siempre de aprender. Y quiero agradecer, antes de comenzar mi presentación, agradecer también a la doctora Sandra Enríquez, que se encuentra aquí con nosotros, que ha sido un motor que me impulsa a hacer cosas diferentes y arriesgarme, como montarme en un avión y tirarme de paracaídas. Y se lo agradezco mucho. También le agradezco a la profesora Barceló Miller, que también ha sido un apoyo en estos últimos años de entusiasmo para publicar y seguir investigando. Y a la profesora doctora Rosana Domenech, quien también ha impulsado a que publique mis trabajos y a que continúe mis investigaciones. Esta presentación, como bien se dijo, fue parte del coloquio del año pasado. Este año el coloquio se celebra el 23 de marzo, así que aprovecho en lo que les muestro mi presentación para invitarlos a esta hermosa actividad. Va a ser en Utuado, así que este año está dedicado a las mujeres dentro de la religión y en la espiritualidad. Así que los esperamos ver por allá, por Utuado, el 23 de marzo. Este es mi trabajo, es sobre Tinti de Allá, es una experiencia de vivencia, es una experiencia personal con mi maestra. Así que lo titulé sobre mi maestra, una taza de café y un espacio de libertad. Las imágenes que van a ver en esta presentación son de diferentes fuentes, especialmente sobre el archivo histórico de Casa Pueblo, en el cual tuve el privilegio de también ayudar o colaborar de cierta forma. Y es una invitación, una exhortación a que visiten Casa Pueblo nuevamente, si no lo han hecho que lo visiten nuevamente. Y una exhortación también a que visiten el archivo histórico y lo utilicen, lo revisen como parte de las experiencias de conocer un poco más de este maravilloso centro que es Casa Pueblo. Así que voy a comenzar mi exposición en este momento. La primera vez que la vi tenía un abrigo maón azul, se había parado frente a la sala de clases con las manos en los bolsillos o en la cintura y comenzaba con una pregunta sencilla y profunda, acompañada de algún gesto de sonrisa. El silencio se apoderaba de los alumnos, posiblemente todos como yo estábamos pensando en qué contestar. Esto sucedió en un segundo piso de una escuela pública considerada para aquella época como moderna. Esa es la Escuela José Emilio Lugo de Adjuntas. A lo lejos y a través de esas ventanas del segundo piso de esa institución pública se veía el gigante dormido. La pizarra siempre estaba escrita con una caligrafía perfecta. Observé e imité las letras en cada una de las fechas de mi libreta de inglés en aquellos años escolares. Recuerdo un salón lleno de estudiantes. A través de los días, los silencios se abrieron a oportunidades de reflexión sobre nuestro entorno. O sea, es un documento sacado del archivo histórico. Es una letra, es la letra de Tinti, que es bien significativa para mí. Y esta es una de tantas las invitaciones o escritos que pueden conseguir en el archivo histórico, donde muestran un poco cómo ella a puño y letra exponía y escribía actividades o ciertas cartas dentro del desarrollo de Casa Pueblo. Estas reflexiones que yo tuve en aquel momento histórico dentro del salón de Tinti estaban surgiendo porque nuevamente estaba la amenaza de destruir las montañas a través de la explotación minera. Así fue que conocí a Tinti de ella entre los años de 1992 y 1993. Este fue uno de los titulares que salieron para aquella época donde esas montañas que se ven en el titular quizás no se ve muy bien la imagen, pero son las montañas de la zona minera entre Adjuntas, Lares, Utuado y Ayuya. El primer paso de nuestra maestra Tinti fue crear el cuestionamiento, la crítica y la conciencia. La clase de inglés se convirtió en un acercamiento a lo social, a lo ambiental, a lo político, sin hablar de lo partidista. También con el tiempo se transformaron en las ideas de opinión y respeto. Tinti, la maestra, supo sacar de aquel espacio lo mejor de nosotros y nosotras. Nos conectó con nuestras realidades isleñas y con la visión de un mundo caribeño y latinoamericano. Una de mis grandes amigas de aquella época, de la adolescencia, compartió de forma oral su experiencia. Y la cito. Sin lugar a duda, Tinti cambió mi vida. Todavía recuerdo el primer día que entré a su sala de clases. Estaba un poco nerviosa, pues la materia de inglés nunca había sido mi preferida. Sin embargo, su amabilidad y la manera en cómo trataba a los estudiantes me hizo sentir cómoda y entrar en confianza. Un segundito. Entrar en confianza. Según pasaba el tiempo, su discurso me cautivó. La firmeza de sus palabras. Y la firmeza de sus palabras. Cuando hablaba de nuestra patria, de la autogestión, del empoderamiento. Despertó en mí ese espíritu de lucha y amor patrio. De ahí en adelante, mi vida dio un giro extraordinario. Tinti me enseñó a soñar. Sí, a soñar. A soñar en un futuro mejor. A soñar que una joven criada en un caserío tiene oportunidades de estudiar, de superarse. Y de romper con los estereotipos que marginan a ese sector dentro de la sociedad puertorriqueña. Al lado de Tinti me sentí importante. Pues esta me enseñó a caminar con la frente en alto. A nunca estar de rodillas y enfrentar con valentía los retos de la vida. Le debo tanto a mi querida maestra. Gracias, Tinti, por haber formado parte de mi vida. Cierro la cita. Esta es una compañera que se llama Inés Aponte, también es maestra de la escuela, maestra de español actualmente en la escuela superior José Emilio Lugo, donde nosotras mismas también estudiamos y tuvimos la experiencia de conocer a Tinti. El acercamiento de nosotros y muchos jóvenes como yo hacia Casa Pueblo fue algo natural. Este espacio te hace sentir que perteneces. Mis compañeros y yo fuimos creando una rutina de la loma, donde se encuentra la escuela superior, que les mostré ahorita. Bajábamos hasta el pueblo, cruzábamos la plaza y llegábamos hasta la Casa Rosada de Casa Pueblo. Ahí estaba Tinti, posiblemente eran las 3, 3 y 15 de la tarde. O sea, tan pronto salíamos de la escuela, ese era nuestro lugar o espacio para llegar. Así lo describe otro de los estudiantes de aquella época, compañero que se llama Iván Bélvis. Dice así y abro la cita. Cuando llegaba, lo primero era que ponía a colar café. En lo que colaba, me pedía que tocara en el piano de cola que había en la sala dos danzas. Casi siempre eran Verde Luz y Recuerdos de Borinquen. Ella se recostaba en el marco de la puerta de la tendita, cerraba los ojos mientras escuchaba música. El tiempo era casi perfecto para que cuando terminara las danzas, el café estaba listo. Y allí nos sentábamos en un sillón que estaba en la sala y simplemente disfrutábamos del silencio, del sonido de los alrededores. No teníamos que decir nada o hablar nada en absoluto. Solo era el momento de disfrutarse un poco el ocio, aunque fueran unos minutos, no pensar en nada que cargaba la mente. No se decía nada, pero se apreciaba todo. Cierro la cita. El salón se expandió de las fronteras y asimismo las oportunidades de hablar y crear. Tinti se sentaba a conversar. Para los días del año 1993, la amenaza de la explotación minera se había vuelto una vez una constante preocupación en Adjuntas y en Puerto Rico. Los titulares de las noticias mostraban las constantes movidas gubernamentales para destruir el espacio geográfico que era nuestro querido monte. ¿Cómo concebir la destrucción de tanto verdor? Para aquellos que amamos la naturaleza, tan solo era el significado de arrancar nuestra casa y destruir nuestra forma de vida. Esta imagen está en el archivo histórico, presenta las etapas por las que ha pasado Gazapueblo hasta el presente. Las luchas que hubo desde el 1980, que fue la primera de las luchas. Luego las luchas en la etapa del 1990, en la cual yo participé. Y las próximas, verdad, las luchas hasta el momento que han sido de creación, verdad, y de crear espacios de libertad y de nuevas alternativas en nuestro país. Gazapueblo había sido el centro de la lucha antiminera desde la década de 1980. Mi maestra Tinti estuvo desde el origen de estas luchas. Ya conocía de procesos cuando en sus primeros años de maestra había luchado en contra de los salones de asbesto en la zona urbana y rural de Adjuntas. Y en cuanto a la amenaza, participó en la creación de un movimiento amplio para atender asuntos comunitarios, teniendo como prioridad la defensa de la región en contra de la explotación minera. Un titular del periódico, del nuevo día del 31 de agosto, en aquel entonces de 1980, exponía en grandes letras a explotar las minas de cobre. La noticia plantó en esa década la intención capitalista, un asunto descrito por muchos como parte de la situación colonial, sin importar los derechos de las comunidades y la importancia de nuestros recursos naturales. El primer paso de estas personas fue educarse. En los aspectos científicos, políticos y económicos que implicaba la destrucción minera. Cabe señalar que siempre desde entonces, Casapueblo es en ese proceso, efectivamente lleva a un proceso educativo. Y la educación ha sido la bandera a través de la lucha y a través de los años. Para estos años, Tinti y Alexis ya tenían una familia. Tinti, el origen, nació en Adjuntas el 18 de diciembre de 1940. Sus padres, Juan de Jabosh, y su madre, Matilde Díaz, la habían criado en humildad y en compromiso en su comunidad. Entre los años de 1959, 60 y 61, se destacó como deportista del voleibol al pertenecer en uno de los primeros grupos femeninos de voleibol de la época. Y siendo campeonas durante esos años, ese grupo se llamaba las Lorsonets. Tinti había estudiado educación en la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras, entre 1958 y 1962. Al momento de mudarse para Adjuntas, Tinti había sido maestra en Ponce, Río Piedras y Guaynabo. Su esposo Alexis era ingeniero, había estudiado en Mayagüez. Ambos, quienes se habían conocido desde muy jóvenes, compartieron cartas en las que reforreció el amor durante sus vidas. Esta carta fue publicada por don Alexis el día de su cumpleaños, el 29 de enero, y pues expresa, ¿verdad?, el amor que existía entre ambos. Tinti guardó sus cartas de amor de ambas partes siempre, ¿verdad?, las guardó con mucho amor. Y pues habla de ese proceso mientras ellos estudiaban. Alexis era ingeniero, había estudiado en Mayagüez. Ambos, quienes se habían conocido desde muy jóvenes, compartieron cartas en las que les reforreció el amor durante sus vidas. Tinti, madre de cuatro hijos, Arturo, Alex y Ariel. Junto a Alexis, padres se mudaron a Adjuntas, donde tenían un hogar, y comprometieron sus vidas a la lucha en contra de la explotación minera. Una de las grandes jóvenes colaboradoras de mi generación y gran, es una persona que aporta muchísimo a Casa Pueblo. Ella es bióloga. También la entrevisté para este trabajo y ella expone lo siguiente. De manera, abro la cita. Ella con sus pollitos hasta ahí. Había una línea bien marcada. Para ella sus hijos eran sus tesoros. Los defendía a toda costa. Y era una madre bien andegada. Sus hijos siempre estuvieron en la lucha. Con ellos desde bien pequeñitos. Ella era una locura con sus niños. Los adoraba. Cierro la cita. Las familias más sol de ellas, establecidas en Adjuntas, hacían su vida entre la cotidianidad y el trabajo organizativo. En el inicio, los integrantes del colectivo antiminero recién creado se alineaban a las posturas independentistas y socialistas. Lo que produjo que muchos de otros sectores nos integraran o cuestionaran si el objetivo de la no explotación iba a darse bajo cualquier circunsustancia política. Tinte y Alexis nos contaban de su relación con el poeta nacional don Juan Antonio Correger. El apoyo, las reflexiones y otras perspectivas en las brigadas antimineras en la década de los 80. Don Juan Antonio Correger tenía en sus manos el plan 2020 que ilustraba la planificación del gobierno en toda la isla y en torno a sus destructivos intereses económicos. También de cómo tuvieron que romper las alineaciones ideológicas o políticas partidarias para lograr acceso a todos los sectores de la sociedad. En la imagen es una de las luchas antimineras de las jornadas y quien está, está Tinti y don Juan Antonio Correger en la plaza pública de Adjuntas. El taller de arte y cultura que es la organización que forma este frente amplio, este colectivo para derrotar las minas en el 1980, idearon actividades comunitarias para reafirmar el compromiso de la gente en contra de la explotación minera. La realidad de todos era que la explotación colocaba en riesgo la salud de todos y todas los puertorriqueños. La destrucción de cientos de comunidades entre 17.000 puertas de terreno de la zona bosque en cuencas de importantísimos ríos entre los pueblos de Adjuntas, Lares, Ayuya y Tuado. A través del estudio, de investigar, de educarse, de aprender y educar a otros y otras, se hicieron reflexiones políticas y se hicieron jornadas de educación y se expuso un análisis científico sobre la explotación minera a cielo abierto, los minerales esparcidos, lo que son los minerales esparcidos en las rocas de las montañas. Se aprendió sobre el impacto minero y sobre las formas de llevar el mensaje de alerta a cada uno de los barrios de Adjuntas. El mayor reto era llevarle a las comunidades un mensaje de protección de nuestras tierras, más allá de los ideales políticos, de los intereses económicos, de las líneas partidistas y otros aspectos que cargamos como sociedad y que desde el poder crean fuerzas de división. También fue tiempo de enfrentar la dolorosa represión de parte del gobierno y la policía. Para ese momento, lograr la participación comunitaria era necesario, pero no era fácil. En la imagen puedes ver la primera jornada antiminera en donde solamente llegó una sola persona. Las actividades se realizaban en la plaza pública y poco a poco fue creándose un material audiovisual atractivo e informativo para acompañar a los miembros del taller de artecultura en conferencias, actividades dentro y fuera de Adjuntas. Tinti de allá, junto a otros líderes, participaba y exponía en las conferencias. Sugirieron otras iniciativas y estrategias que serán utilizadas como avance en las comunidades. Entre estas, talleres para niños y niñas, talleres de música y baile, conferencias, la creatividad y la cultura fue el estandarte de la lucha y la unificación de los sectores como instrumento vital para llevar el mensaje. En la imagen que estás viendo es el concierto Patria Adentro, que luego de la primera jornada antiminera se convirtió en el proceso para la segunda jornada antiminera, en la que la cultura fue el estandarte de esta forma para llegar más a las comunidades. Se llamó a esta jornada entre 1983 y 1984 el concierto Patria Adentro, que fue un montaje de cultura y una herramienta muy valiosa para unificar al pueblo. También se realizaron festivales de chiringa que se convirtió en una de las actividades más participativas. En la imagen estás viendo algunas de las promociones, no están todas, pero algunas de las promociones para el Festival del Chiringa. Tinti incluía a sus hijos en la jornada antiminera, en los festivales y en otras actividades. Mientras que otras madres como Noemilda Vélez, quien también era maestra, también incluía a sus hijas y a muchas otras tantas mujeres que eran parte de la preparación de este compromiso con la vida. El mensaje llegaba a las escuelas y a los estudiantes del pueblo, se motivaba a las familias a participar, desarrollar y exponer sus talentos. La segunda jornada antiminera tuvo gran participación y mostraba el entusiasmo y el orgullo del pueblo en defender la zona y reafirmar las raíces. En esta imagen están viendo un poquito la premiación de uno de los certámenes de la bandera y ahí tenemos a Tinti entregando el premio. La segunda jornada antiminera incluyó los aspectos culturales, los talentos y hubo gran participación. En esa segunda jornada ya vemos que ya no hay solo una persona, sino que hay todo un pueblo motivado a luchar. También con estas nuevas jornadas hubo un proceso de represión, especialmente a las maestras participantes y otras mujeres y familias de la organización. Un ejemplo de esto fue que las cambiaban de grado para no impactar a los jóvenes más adolescentes. También hubo registro de casas, hicieron carpeteo casi a los líderes de la organización, etc. Tinti desde la sala de clases poseía una gran diversidad de jóvenes con diferentes experiencias e ideales. Promovía un lenguaje de respeto y un diálogo franco acerca del análisis de lo que nos rodeaba. Promovía la reflexión y el respeto a escuchar los diferentes puntos a debatir con altura y cuestionar y usar el pensamiento crítico. Para la década del 80, yo era muy pequeña, pero escuché a un joven que participó de esas jornadas, llamado Dani Torres, pintor ajunteño, quien fue alumno de Tinti durante la década de los 80, y él me comentó lo siguiente, abro cita. Yo dibujaba en muchos lugares que no era la libreta. Eso me traje muchos conflictos, en especial con el conserje. Me colgué dos veces en tercer año. Falta de inteligencia no era, era un sinvergüenza. Pero dentro de ese núcleo estaba ese ángel que es Tinti. Ella tenía una visión mucho más amplia de lo que es la educación. No era simplemente la maestra que sigue un currículo y que tiene que hacer los planes. No, ella iba más allá y me expulsaron de la escuela y regresé por mis pantalones. Y Faustina de allá, viendo más allá, comenzó a unirse, a buscar entre los maestros a ver quiénes me apoyaban. Y para que ella cometiera el pecado, quizás, de subirnos unos puntos para que yo echara alas. Cierro la cita. Dani Torres es un grandioso pintor puertorriqueño, artista, amigo, hombre de gran sensibilidad. Ha pintado murales y aunque está radicado en Estados Unidos, aunque sé que está por ahí, por adjunta en estos meses, es un colaborador siempre con Casa Pueblo. Cada vez que vienen juntas, pinta diversos murales en los que presenta la historia viva de Casa Pueblo y sirven de exposición con los nuevos proyectos que se están dando en el momento. Tinti creyó en los jóvenes como él y siempre observó el potencial a lo lejos que llegaría. Dani fue uno de los tantos jóvenes que en los 80 observó el surgimiento de Casa Pueblo de la mano de Tinti. En la imagen están viendo una de sus pinturas más recientes. En honor a Tinti se encuentra en Casa Pueblo, en la Galería de Alta de Joaquín Parrilla. Y pueden observar también el trabajo de Dani Torres en diferentes áreas de nuestro pueblo adjuntas. Para 1985 se adquiere la antigua casona rosada que desde ese momento hemos llamado Casa Pueblo. En este espacio se sienten los pasos de Tinti, quien desde el inicio velaba con mucho detalle cada una de las experiencias de este centro. En este proceso y luego de una intensa lucha y la integración de personas a nivel local e internacional, se descartó la explotación minera. Entre los años 86 al 93, 1986 a 1993, se hicieron muchos proyectos en los que se ponía la acción y de buscar alternativas de sostenibilidad para Casa Pueblo. Es decir, nunca se detuvo la gestión y continuó reafirmando los valores de protección ambiental, acción social y desarrollo cultural que es necesario para los cimientos de nuestro país. Desde aquí se observan las posibilidades y las necesidades en el camino y se han logrado unificar la participación de los ciudadanos desde el centro de las juntas hasta el alcance de otras comunidades y pueblos, aún más distantes del espacio geográfico de Casa Pueblo. A Tinti la caracterizó siempre llevar posturas hostosianas. Los estudiantes aprendimos a conocer hostos a través de la práctica. Observaba una educación integral científica junto a la reflexión diaria y desde la liberación del ser humano. Todo tenía su sentido y lugar en las palabras de Tinti, también en sus pausas y sus silencios. Las obras completas de hostos que estaban en la biblioteca de Casa Pueblo tenían gran importancia y parte del uso y el discurso en Casa Pueblo. Todo siempre con un objetivo, una funcionalidad en base a los símbolos concretos y bien pensados. Uno de los proyectos más significativos fue crear la autosuficiencia económica a través del café, desde llevar el nombre de Café Madre Isla, citando a las obras de hostos, hasta el diseño de su etiqueta y las formas de distribución y ventas estuvieron muy bien cuidados de la mano de Tinti. En la imagen podemos ver el proceso del café. Primero la primera etiqueta, Café Madre Isla. En el otro extremo, la segunda etiqueta y ahora en su nuevo empaque. Entonces, las generaciones del 90 aprendimos a mirar el café como fuente de sustento, pero también aprendimos sobre el barco de papel, sobre el amor a la patria, sobre hostos para la juventud. Desde la acción y el aprendizaje veíamos el proceso del envasado desde allí mismo. El olor del café que salía por las ventanas. Tinti colocaba las etiquetas, buscábamos la forma más simple de hacerlo, con rapidez y que quedaran derechitas. Se pegaban a ambos lados, la etiqueta se pegaba a ambos lados con una pega de rolo. Y luego ella misma implantó un sistema de reutilización donde los frascos de cristal se limpiaban, se le quitaba la etiqueta y se volvía a poner una etiqueta nueva. Luego de sus años en el magisterio, esta era una de sus faenas diarias. Todo era un proceso muy manual y en las que todos y todas colaboramos en silencio. A veces, entre las labores, Tinti nos contaba sobre los conciertos de patria adentro. También el café sostenía y sostiene muchas de las actividades culturales y de todo tipo que se hacían y se hacen. En la cafetera, siempre el café colado, reciente. Estaba disponible para los visitantes. Se usaban unas tacitas de porcelana en las que las personas degustan el sabor que le caracteriza a este rico café. Y entre café y actividad, ampliábamos el contexto cultural de nuestra isla. Tinti fomentaba siempre las artes, el teatro, la poesía y con especial detalle la música. A través de esta visión y en Casa Pueblo. Ahí estoy yo con Tinti haciendo café. Esa es una de mis fotos preferidas. Yo creo que no tengo muchas fotos del proceso porque en la década de los 90 no andábamos con una cámara todo el tiempo. Pero esa foto salió en una revista que se hacía para turismo. Un manual pequeño donde lugares donde podían visitar. Y pues ahí estamos nosotras. En el contexto cultural, Tinti nos enseñó a ver y observar la música caribeña, latinoamericana. También conocimos a los payadores de Sudamérica. Conocimos a Dani Rivera, con quien acampamos en el bosque rodeados de cucubanos y estrellas, mientras él cantaba a capela. Conocí actores y actrices de nuestro país, que eran amigos de luchas y amigos de Tinti y Alexis. Tuvimos acceso a aprender y a visualizar el teatro, inclusive crear un espacio mental a las humanidades, a la música y a la poesía. Hasta hicimos un grupo de teatro entre mis amigas de la vida, con quien comparto la dicha de ser comadres. Aprendimos a sembrar mientras cantábamos a voces o a bailar el bals de las mariposas, a escuchar danzas, bailar flamenco, tocar guitarra, sentir la tierra y sumergirnos en el bosque. También conocí a Tufiño, a Enrique Laguerre, en la foto veo por ahí a Calixta, también a Lucy Alicia, exprisioneras políticas de guerra, a Rafael Cáncer Miranda. Así que entrar en aquella época en el espacio del desarrollo de Casa Pueblo era una vivencia enriquecedora. Inclusive nos sentábamos a ver las películas de la diberto, Tinti nos exponía a ese tipo de experiencias. En el 1993, cuando se repitió la amenaza de la explotación minera, yo formaba parte de Casa Pueblo, siendo una joven que pertenecía al grupo de intérpretes, que se había adestrado dentro de Casa Pueblo como parte de las actividades y específicamente nos dedicábamos a la interpretación de la naturaleza en la finca Madre Isla. Trabajábamos de forma voluntaria y realizábamos nuestra rutina diaria de servir a Casa Pueblo. Todos nos preocupábamos sobre la nueva situación. El camino trazado por conocer la historia y tener conciencia del espacio nos reafirmó en la lucha. Las compañías mineras estaban explorando nuevamente el territorio y hacían esto a escondidas. El camino y la experiencia de Tinti y Alexis ahora servían para volver a realizar el proceso de reeducación y activación de la comunidad. En aquella ocasión, desde la sala de clases, tuvimos que idear alternativas para involucrar a los estudiantes en la lucha. En las tardes, llegábamos a Casa Pueblo para reunirnos a pensar en otras alternativas que fueran contundentes y que fueran estratégicas ante la nueva amenaza. Una de las sólidas propuestas fue proteger y convertir la zona minera en un bosque. Una de las actividades realizadas desde nuestro centro escolar de la Escuela José Emilio Lugo en Adjuntas fue escribir en palabras con nuestros cuerpos, no minas, utilizando nuestros cuerpos. Convocamos a maestros y estudiantes y con la colaboración de todos y todas, realizamos la actividad en el estacionamiento de la escuela. La reportera del Canal 4, Rosadelia Meléndez, captó la imagen desde el helicóptero, desde el cielo, siendo esta una decisiva, innovadora y hermosa propuesta de parte de nuestra generación. Recuerdo las veces que Tinti y Alexis describían este momento con amor y fuerza. Fue un momento definitivamente glorioso. A partir de ese momento se descartó la explotación minera, pero desde nosotros, desde la gente, tomamos las riendas del proceso. Y aparecieron nuevos retos con otras nuevas generaciones en especial, ya nosotros casi universitarios. Así que había que trabajar con los niños y niñas que iban creciendo. Estos últimos también se unieron a la lucha y proclamaron en medio de una asamblea sus postulados. Reafirmaron el compromiso con detener la explotación minera y ahora construir un bosque, un bosque nuevo para nuestra isla. Este evento fue la culminación máxima de una lucha que fue dura y que demostró la firmeza de la población hacia la vida. Durante todo este proceso, hasta los otros días, y desde ahí tenemos el bosque del pueblo, uno de mis lugares preferidos, en el pueblo de Adjuntas. Esta es la zona antiminera, la zona de la minera, y ahora es un bosque protegido por todos y por todas los puertorriqueños que han luchado por este espacio. Y también mi invitación y exhortación a visitarlo, como parte de aprender un poco más sobre nuestra isla. Durante todo este tiempo, hasta los otros días, Tinti recibía a cada grupo con amor y narraba toda la historia con fuerza y detalles de todo lo vivido. Cada uno de los visitantes podía entender cada proyecto gestado desde Casa Pueblo. En cada narración, Tinti añadía el valor de la responsabilidad, el sentido de compromiso en cada una de las fases históricas de Casa Pueblo. A través de los años y las acciones, Tinti demostró su sentido de sostenibilidad. Y aunque no eran conceptos que ella utilizara con frecuencia en sus discursos, sí era claro en sus acciones. En conversación con Joana Delgado, quien es una de las grandes colaboradoras de Casa Pueblo, que lo sigue siendo, ella expone lo siguiente, abro la cita. Tinti era completamente sostenible, ella era cooperativista, de ideología en gran medida, en medio de la sostenibilidad económica que llevaba. Ella llevaba las cuentas de Casa Pueblo, preparaba la tienda para la venta del café y las artesanías, para asegurar de que siempre hubiesen ahorros. Ella era la que nos decía que se puede o que no se puede hacer algo, comprar algo, que se puede comprar, pero ahorrando. Y en términos de actividades de Casa Pueblo y actividades culturales, el componente de educación, que es bien importante dentro de la sustentabilidad, siempre ella tenía esa aportación. Cuando llegó la parte de sostenibilidad de recursos naturales, ella siempre contribuía en la parte de la educación, lo mismo que con la economía, lo mismo con la sustentabilidad social, con la inversión del capital humano y en la comunidad en general. Cierro la cita. Cinti era una experta en las matemáticas con los cálculos mentales y de contabilidad. Era cuidadosa con las finanzas y los gastos. Se acercaba a la tienda, se encargaba de la tienda artesanal, haciendo que hubiese una variedad de productos artesanales, vendiendo y anotando los frascos de café y se encargaba de observar el contenido de los libros que se vendían en la misma. Cinti cargaba una libreta en la que anotaba diariamente lo que sucedía. Este diario, este era un diario en el que reflejaba cada una de las actividades, visitas, faenas, anotaciones de lo que pasaba, incluyendo sus anotaciones matemáticas. Sus apuntes se convirtieron en una bitácora para ver los hechos y actividades en una línea del tiempo que lograron concretizarse en el archivo de Casa Pueblo, que está disponible a través de los medios digitales e internet. El año pasado, hace un tiempo atrás, antes de fallecer, cuando estábamos trabajando con el archivo de Casa Pueblo, ella se acercó y más o menos en sus palabras, abro entre una cita, pero una conversación. Yo sé que a veces me criticaban por yo anotarlo todo, pero mira, todas las anotaciones finalmente han servido para montar el archivo. Tinti era una persona con una memoria muy rica y una conciencia histórica. Recordaba datos, eventos y hechos con claridad. No olvidaba el compromiso y el valor de la palabra. También era firme. También era firme si alguna vez me equivocaba en algún dato o que por casualidad o sin querer se me olvidaba algo. Me llamaba a parte y me lo decía. Sinceramente no quería equivocarme frente a Tinti porque aunque su voz era amorosa, su firmeza me impactaba y no quería que mis palabras fueran equivocadas, pues siempre se me enseñó en Casa Pueblo el valor de las mismas. Sin embargo, puedo decir que siempre Tinti creyó mucho en mí, como creyó, como creo que creyó en cada uno de sus estudiantes que pasó por sus manos. Cada actividad en Casa Pueblo era pensada con lujo de detalles. Todo tenía que ser con un objetivo fijo y una propuesta alternativa a solucionar los problemas. Las actividades se convirtieron en propuestas, en alternativas para la sostenibilidad y aunque los vaivenes de la vida llevaron a muchos, como fue en mi caso, a moverme o a tener otras experiencias, fue en Casa Pueblo que aprendí el sentido de libertad, de reafirmar y hacer lo constante por nuestro país. Conocer y tener conciencia sobre las realidades de nuestras comunidades, las luchas como Villas sin Miedo, la comunidad de Vieques y la salida de la Marina, en la que nosotros participamos y fuimos a Monte Carmelo y tuvimos nuestro proceso de desobediencia civil también. Las luchas por sacar a los prisioneros políticos, entre otras, fue parte de las experiencias que enriquecieron a muchos como yo. Celebrar el centenario de la bandera, hacer café y pensar en un bosque como una sala de clases fue una oportunidad para ver el mundo distinto. Una de esas grandes actividades e ideadas en gran medida por Tinti fue el mariposario, inaugurado el 22 de abril de 2001 como un laboratorio donde se observa la belleza, el ciclo, la fragilidad de la vida. También se adquirió el espacio de la antigua escuela Washington Irving, donde actualmente hay un cine solar, salones de música, laboratorios y galería de arte. El uso de la emisora de radio es una de las grandes alternativas de comunicación en la zona central, en adjuntas, y es, ¿verdad?, emite, ¿verdad?, informa y a través del internet a muchos adjunteños fuera de adjunta, ¿verdad?, que están hasta fuera del país. Así que es una herramienta muy valiosa en Casa Pueblo. El Bosque Escuela, que es un rincón que respira la energía de su querido hijo Ariel, es un proyecto único y de gran alcance. Hoy y durante todos estos años, el crecimiento y las propuestas de Casa Pueblo siempre alcanzan la esperanza. Ahí vemos algunos de los proyectos dentro del Bosque Escuela, donde hay diversos salones, donde se puede experimentar de otra forma el proceso educativo. Las luchas como el uso de energía solar, que durante los últimos años ha sido una de base para la conexión de muchos hogares adjunteños con posibilidades reales de ver luz y crear independencia energética. Hasta mis manos, luego del huracán, recibí una linterna que me la envió Tinti, y cuyo, ¿verdad?, de esas que se repartieron desde Casa Pueblo a cientos de personas. Y, ¿verdad?, siendo el huracán María el cuyo impacto destapó la urgente necesidad de nuestro pueblo de tener una fuente de energía sustentable. Y, ¿verdad?, y a dónde van dirigidos todos los esfuerzos de Casa Pueblo en la actualidad. Ahí tenemos la Marcha del Sol. La Marcha del Sol se va a hacer nuevamente el 18 de marzo del 2023, así que nos encontraremos por allí en adjuntas para observar y participar, ¿verdad?, y tener la acción de participar con Casa Pueblo en esta gestión de energizar el casco urbano de adjuntas y otros espacios, ¿verdad?, en adjuntas. En una de mis visitas a Casa Pueblo y como parte de las colaboraciones con el Archivo Digital y Comunitario de Casa Pueblo, Tinti dirigió la actividad desde la plaza y propuso convertir todo ese espacio en energía, con energía solar, y hacer proyectos de cucubanos en diversos negocios del casco urbano de adjuntas. También ese día, con aire de aventura y alegría, se montó en el Volque Amarillo de 1971 de UNIS, quien estaba aprendiendo a guiarlo. También reflexioné que UNIS fue mi alumna, mi estudiante de séptimo grado, cuando impartí clases en adjuntas, y que posteriormente fue maestra de Casa Pueblo junto a Hernando, quien fue uno de los niños que proclamó el Bosque del Pueblo. Son muchas las cosas que puedo hablar de Tinti. Aquí, en estas letras, solo un poco de mis vivencias. Antes de finalizar, quiero destacar seis principios de sostenibilidad, que entiendo que eran postulados importantes para Tinti. Este es un resumen de esta historia que nos sirva de ejemplo para seguir las luchas por nuestro país. Número uno, ver en la educación una importante base para crear proyectos donde se vean las alternativas de nuestro entorno, desde lo científico hasta lo humanista. Creer en el ser con su esencia y con el potencial de ser integral y lleno de oportunidades. Revisar las prácticas ancestrales y promoverlas dentro de nuestras actividades diarias. En especial para contribuir a la sostenibilidad ecológica, los ciclos, las plantas y el respeto a la naturaleza. Tener compromiso con lo que se hace desde lo simple a lo más complejo. Observando nuestras capacidades, fortalezas y debilidades y ser firmes en nuestros principios y caminar. Creer que la gente, en todas las personas de nuestra sociedad, con sus talentos, conocimientos y posibilidades. Promover la acción y hacer dentro de lo cotidiano. Escuchar y abrazar. Desarrollar proyectos de sostenibilidad económicas viables y que sustenten los proyectos comunitarios. Pensar en el café. Promover dentro de la sociedad el deporte, el movimiento, el desarrollo de cultura para todos y todas. Reunirse en la plaza y escuchar música. La última vez que la vi, tenía un abrigo marrón y su mano en la cintura. Caminaba un poco más despacio, pero siempre estaba en movimiento. Tomamos café y hablamos en su libreta que me había visto y anoté nuevamente mi número de teléfono, imitando un poco sus letras como lo había hecho de estudiante. Me recibió con alegría y me abrazó como siempre. Me preguntó, ¿cuándo vuelves? Y yo le dije, siempre vuelvo, Tinti. Luego de su partida, el 19 de agosto del 2021, he ido varias veces a Casa Pueblo con el objetivo, en este caso, cuando estaba haciendo esta investigación, de encontrar algún dato, alguna referencia. ¿Y saben qué encontré? Encontré la presencia de Tinti en la tranquilidad y en la calma y también la extrañé. Hasta sentí que su partido había sido más reciente. Vine a investigar y ni siquiera hice un apunte. Tampoco pude sentarme porque vine a trabajar. Recorrí la casa con los grupos, tomé café, terminé siendo de maestra de ceremonia en una actividad. Y lo último fue que hasta me llevaron a un programa y terminé junto con el grupo de Casa Pueblo recibiendo un, haciendo parte de un homenaje que le estaban haciendo a Casa Pueblo. Siempre volvemos, Tinti, a buscar adentro con mis visiones, acuerdos y desacuerdos. Siempre vuelvo a juntas porque allí, en Casa Pueblo, es una escuela en la que yo por lo menos aprendí de una gran maestra. Y muchos como yo aprendimos de una gran maestra que la acción del día a día es mucho más grande que cualquier cosa. Este es mi escrito acerca de la historia de Tinti. Y quiero también, ¿verdad?, exhortarles y aprovechar este espacio maravilloso en el que hay tanta gente linda y tanta gente con unas conciencias históricas, ¿verdad? Hacia la acción que el 18 de marzo va a estar la Marcha del Sol y que es un tributo también hacia Tinti, ¿verdad? Continuando su legado y su camino como ella lo hacía en el día a día. Así que esta es mi presentación. Gracias a ustedes por la atención y por escucharme y por brindarme este espacio. Si hay dudas o preguntas, estoy en la disposición de escucharles y de contestar. Muchísimas gracias, doctora Inés Vélez, ¿verdad? Sí. Y antes que nada, aparte de que ha sido interesantísima la conferencia, debo decir que ha sido hermosa por demás la conferencia. Sumamente fascinante esas experiencias que nos has traído de Tinti y de ya. Ahora, sin más, quisiera dejar a mi compañera Magali Sintrón-Boller para que te pueda compartir las preguntas y comentarios que se han realizado a través del chat del Zoom y del chat de Facebook Live. Magali. Magali. Sí. Primero quiero pues darle las gracias a la doctora Vélez. Evidentemente, tiene un toque distinto escribir sobre una persona cuando uno la ha conocido, ¿verdad? valga la redundancia personalmente cuando uno la ha conocido más allá de lo que pueda uno encontrar en los documentos en la fuente secundaria, etcétera y más en este caso que no solo la conoció sino desde niña y que fue su discípula su alumna, ¿verdad? en ese sentido también es un elemento en común con la primera charla que tuvimos, la de la doctora Perales sobre Victoria Espinosa porque también se basó en un año completo de entrevistas, ¿verdad? de conversaciones con la doctora Espinosa así que el resultado pues es otro distinto quiero comenzar con van atados un saludo y a la vez una pregunta del doctor Noel Allende Goitia que está en Facebook está viendo la transmisión desde Facebook la saluda a la doctora Inés y le dice Palante desde México él está en México, ¿verdad? la pregunta que fórmula es la siguiente ¿por qué el modelo de adjuntas desarrollado por Casa Pueblo no ha sido imitado por grupos comunitarios en otros municipios? es una excelente pregunta en que reflexión este saludo es al profesor Allende y gracias por este por ese por ese caluroso saludo yo creo que han surgido muchas Casa Pueblo es un modelo a seguir y han surgido muchas iniciativas ¿verdad? siguiendo el camino de Casa Pueblo pero este modelo ¿verdad? es a veces dentro de nuestra sociedad es complicado ¿verdad? siempre surgen ya vemos toda la trayectoria y lo difícil que ha sido en la historia ¿verdad? el transcurso de Casa Pueblo pero Casa Pueblo se ha mantenido con una firmeza ¿verdad? y una firmeza porque Tinti y Alexis se han mantenido o sea están ahí estuvieron ahí y siguen estando ahí con con sus proyecciones y eso le da una consistencia a un proyecto pero si todo al ser todo tan pensado tan analizado ¿verdad? viéndolo desde todas las perspectivas y desde todas las alternativas siempre da el espacio para hacer más y pues realmente considero que todos los todos los grupos que han surgido siguen de cierta forma el modelo de Casa Pueblo hay que dar espacio para verlos crecer ¿verdad? y para verlos desarrollarse dentro de todas las dificultades que tenemos en nuestro país así que sigue siendo un modelo para muchos para muchos proyectos cada comunidad tiene sus particularidades y su forma de visualizar lo que tienen alrededor y sus problemáticas pero Casa Pueblo sigue siendo un centro de ejemplo para ir más allá y hay una expansión de Casa Pueblo como un proyecto de país ¿verdad? el ejemplo de Casa Pueblo de que sea un lugar que a juntas completos se convierta en un lugar con energía solar nada más nos está dando a los otros pueblos una visión de por dónde debemos de seguir y trabajar para lograr esa alternativa también en otros espacios así que ojalá y muchos continúan ese ejemplo y continúen logrando hacer cosas en defensa de nuestro país Muchas gracias doctora Vélez por su respuesta normalmente cuando el doctor Allende Guaitía nos ha acompañado casi siempre por Zoom o siempre por Zoom pues siempre se le da la oportunidad ¿verdad? de que reaccione al comentario del ponente en este caso pues como está en Facebook pues no puede ser a menos que lo quiera hacer por escrito si es así doctora Allende y desea comentar algo por escrito uno de mis compañeros pasará la información acá a Facebook y la podré leer mientras eso sucede si es que lo va a hacer el doctor Allende voy a continuar con el próximo comentario este lo hace un comentario acerca del café lo hace Pedro Marrero dice que compró por primera vez ese café en la Loma de los Reyes en Calley y dice que es el café más exquisito que ha probado algo tendrá el café el café que hacen allá distinto ¿verdad? entonces comenta Nancy no tiene apellido que buenas experiencias y que bien las relatas gracias por compartirlas siempre me hace sentir orgullosa de estar entre tus amistades bendiciones también comenta la doctora Sandra Enríquez maravilloso gracias doctora Vélez por darle visibilidad a esta mujer espectacular comenta la doctora Luzelenia González me parece que es la felicita qué orgullo irte y ver cómo continúas amando y defendiendo a tu pueblo pues repite entonces la doctora Enríquez y dice necesitamos muchas tintis como compromiso para este país hay un comentario más que dice que es de Patricia Torres dice saludos desde Ponce coincido con mi prima en que es un lugar de paz este fin de semana visité Casa Pueblo en lo que el doctor ahí está entrando el doctor Noel Allende hoy día un segundito que ya le di paso a ver debe estar en unos segundos con nosotros ahí está el doctor Noel Allende hoy día bienvenido doctor bienvenido gracias adelante adelante bueno felicitaciones Inés este gracias gracias por la oportunidad eh es bien importante o sea como dije el gracias gracias por la oportunidad ok estoy duplicado aquí déjame cerrar ok para que entonces no haya un feedback ok no por eso dije en mi pregunta que era para conversar y tomando café algo que para mí es muy simbólico porque precisamente no porque estaba pensando en una contestación específico sino porque precisamente lo que acababa de mencionar eh como un modelo de país o sea casa pueblo ha tenido un impacto nacional en el sentido de que es un reto ¿no? y entonces prácticamente me imagino o esperaría y con mucha esperanza de que en otras partes de Puerto Rico dijeran bueno porque eso no está sucediendo aquí ¿no? y tiene que ver con lo que tú acabas de explicar maravillosamente a través de tu ponencia eh es la la decisión personal de un grupo de personas en este caso a Tinti y y su esposo ¿no? de decir bueno nosotros vamos a dedicar nuestra vida a esto y lo que implicó en un momento la oposición al proyecto minero y cómo ellos pudieron decir bueno este asunto del proyecto minero tiene que ver con con un proyecto de país que se le quiere vender al país que no tome en cuenta la autogestión ¿no? y lo digo porque eh no sé yo me imagino que no me extrañaría que hubiese participado mi esposa Jenny Carmona y una querida amiga Estelogenia Bertier a iniciativas de Tinti desarrollaron un programa de música durante el verano yo creo que solamente dos veranos que sus siglas eran TAMUCO un taller de arte y música donde por primera vez eh se rapió en Puerto Rico porque entonces un grupo de niños se les empezó a entrenar en cómo este recitar rítmicamente eh y y para mí eso fue una experiencia maravillosa porque yo me pude quedar allí y trabajé un poco con con Tinti en iniciar a organizar un archivo que tenían desorganizado pero tenían físicamente un archivo eh así que por ahí venía mi pregunta porque yo decía ¿qué estas personas tienen una idea maravillosa eh han logrado mantenerla fuera totalmente o sea mantener en Puerto Rico un proyecto político comunitario totalmente aislado del del partidismo es un triunfo en sí mismo ¿no? y y y y ver cómo gente de diferentes partidos respetaban lo que ellos estaban haciendo son un alcalde PNP este y otra gente apoyando la iniciativa era como que wow o sea que es posible este tipo de acción política comunitaria sin tener ningún tipo así que en ese aspecto creo que este trabajo de salvar la memoria de una de una actividad como la de vida como la de Pinti pues nada creo que es maravilloso y es para para mí es parte de ese esfuerzo de decirle a otras personas hey este esto es una forma esto es un modelo a seguir así que muchas gracias por tu presentación y gracias al centro por darme la oportunidad de de compartir esto con ustedes muchas gracias siempre gracias doctor el doctor Allende siempre es muy asiduo verdad a muchas de las actividades del centro eh quiero pedirle o preguntarle a la doctora Vélez si desea reaccionar de alguna manera a lo que ha dicho el doctor Allende bueno gracias por su comentario por conectarse por escuchar la presentación y también eh el grupo que en el archivo histórico eh hay imágenes de esas presentaciones del taller Tabo Nugo así que este todos estos archivos que verdad que he presentado y que están en el archivo eh verdad valga la redundancia eh eh Titi fue quien realizaba el archivo ella era la que organizaba y documentaba inclusive pasaba que las fotos fueron tomadas por ella misma así que en muchos de los casos pues las fotos ella misma era la que las producía ella misma hacía las anotaciones así que está ahí en el archivo histórico esa experiencia del taller Tabo Nugo eh no participé eh pero sí sí sé que fue parte importante de esas actividades que se hicieron en las jornadas antimineras y bueno que sigue siendo un ejemplo y que en la medida en que nosotros apoyemos visitemos este hablemos sobre estos proyectos los yo no me encuentro viviendo en adjuntas yo me encuentro viviendo en San Juan pero yo le presento a mis estudiantes la verdad lo que es Casa Pueblo como alternativa de país o sea en esa divulgación que hacemos las personas que sabemos y conocemos el proyecto y que de cierta forma lo apoyamos o llevamos eh verdad a otros estudiantes esta historia pues se hace también un paso adelante muchas gracias doctora Vélez vamos a continuar eh hace un momento pregunto verdad para estar segura hace un momento vi un mensaje eh en el chat de Zoom de la doctora Grisel Zurillo de la Universidad de Sagrado Corazón en el que pedía hacer un comentario esto es correcto doctora Zurillo si me gustaría hacer un comentario adelante primero me encantó la ponencia espectacular y me recordó cuando hacías ese comentario sobre el tema económico y de las finanzas de Casa Pueblo el tema del café como fuente para financiar los trabajos me pareció como que pensé uno una lectura unos trabajos que habían hecho historiadores sobre las mujeres en Inglaterra para el tiempo de la revolución industrial que en aquel tiempo pues las mujeres se pensaba que su espacio era simplemente doméstico y que realmente no tenían un rol protagónico en la economía y entonces estos historiadores planteaban la idea de que muchas mujeres tenían un rol protagónico en lo que era esa economía doméstica pero como ellas tenían que salir a la calle y buscar la manera de que funcionara lo que era la familia bien entonces un poco desmitificar esa idea del hombre como el que gana el dinero y el más importante yo creo que aquí cuando tú hablas de ese rol de ella de cómo eras bien bien pendiente de las finanzas de buscar la manera de ser ahorrativos y de que todo funcione para poder llevar este proyecto a cabo me pareció ahí ese rol económico protagónico de la mujer que muchas veces pasa por alto y nadie reconoce y nadie lo ve en ese caso yo creo que en tu trabajo el poder el poder identificar eso me encantó porque creo que le da una dimensión también de ella como protagonista en todos los escenarios desde el ser líder ser vocal participar en las comunidades impactando todos los demográficos ¿verdad? y ese rol entonces final de ella como manejadora de la finanza me parece que es una súper contribución otra pregunta ¿este trabajo está publicado? que habías comentado que habías hecho unas publicaciones este trabajo lo van a publicar en la revista Cruces ok está pendiente está pendiente gracias gracias y bueno saludarla este y si yo creo que uno de este trabajo específicamente se hizo para el coloquio porque estábamos hablando de las mujeres en la sostenibilidad y Tinti era bien en ese sentido ella era la que proponía esos proyectos que podían generar ¿verdad? generar finanzas y era experta en matemáticas ella hacía una suma extraordinaria pero también como dentro del sistema social o sea creía en el cooperativismo creía en en ser este crear el sentido de dinero pero no ¿verdad? no es para votar el dinero sino con conciencia para lo que era necesario hacer y eso creó ¿verdad? crea unas bases sólidas también en la organización ¿sí? este y el café que es utilizar de nuestros propios recursos de lo que teníamos al alcance beneficiar a los agricultores etcétera pues fue un proyecto bien importante ha sido un proyecto bien importante en Casa Puebla gracias muchas gracias a ambas por su diálogo continuamos entonces con la doctora Sandra Enríquez Saiders que ha solicitado un turno para dirigirse a la ponente adelante doctora Enríquez es que cuando hablaban ahorita ¿por qué no se ha copiado el proyecto de Casa Pueblo en otros lugares? nada quería comentar que hace poco escuché este era una entrevista donde la secretaria que por cierto es una mujer de energía de los Estados Unidos vino a Puerto Rico y entre las cosas que que dijo fue que el proyecto de Casa Pueblo era como lo que debían seguir todos los pueblos de Puerto Rico incluso más allá de de nuestro país así que este yo creo que ha sido un proyecto de verdad de mucho impacto y como dije ahorita falta el compromiso que pues gente como Tinti verdad y también como su esposo pues han llevado a cabo en este país pero eso es lo que nos falta verdad más gente como ellos eso era lo que quería comentar gracias muchas gracias doctora Enríquez no sé si el doctor Allende o la doctora Vélez Torres desean reaccionar de alguna manera al comentario ya que ustedes fueron los que generaron la pregunta y los comentarios originales yo creo que gracias profesora Sandra yo creo que también el el compromiso y la consistencia verdad de las personas ser más consistente eh Tinti era bien era un trabajo diario consistente todos los días todos los días eh y pues a veces nos nos cansamos a veces nos cansamos en esos procesos y podríamos verdad seguir ese ejemplo de ser más consistente lo digo por mí o sea me pasa yo amo Casa Pueblo con todo mi corazón y viviendo fuera de adjuntas a veces se me hace complicado eh mantener esa consistencia verdad este pero no quiero dejarlo no quiero verdad este eh me gustaría ser más eh ser más consistente ir más visitar más apoyar más eh pero también este tenemos muchas responsabilidades en nuestra sociedad eh y como pues ya lo he dicho varias veces hay que hay que poner un poquito más de voluntad verdad hay que poner un poco más de voluntad y y apoyar de la en la medida que se pueda muchas gracias eh doctora Vélez por su comentario eh tal vez una buena manera de llamar a a lo que estaba diciendo la profesora Enríquez eh Casa Pueblo podría ser el buque insignia ¿verdad? eh que es el que el que va al frente ¿verdad? de los demás y los dirige ¿verdad? de alguna manera eh yo quiero no quedan preguntas ni comentarios pero sí quiero hacer eh hacer constar algo eh aunque es previo es en la década del 60 y 70 eh hay documentación eh disponible en la colección Roberto Sánchez Vileya que está aquí en el Centro de Investigaciones Históricas acerca es un expediente que hay sobre la minería en Puerto Rico y se refiere pues como dije a los años de 1961 al 74 cuando se dio eh lo fueron unos intentos de dos empresas estadounidenses la American Metal Climax Inc y la Kennecott Copper Corporation para explotar los yacimientos de cobre hallados en los pueblos de Lares Utuado y Adjuntas que es previo evidentemente a este a lo que la doctora Vélez ha traído hoy en su charla que era de la década del 80 90 y principios del 2000 si no recuerdo mal pues esa documentación está disponible es una caja de documentos y de ahí también parto para decir que hay una publicación del doctor Jorge Colón Rivera Félix Córdova y José Córdova y Turegui que se titula el proyecto de explotación minera en Puerto Rico 1962-1968 nacimiento de la conciencia ambiental moderna es un libro de 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 Huracán está disponible en el centro de investigación histórica me imagino que debe estar también en colección puertorriqueña en la biblioteca Lázaro esto más que nada para pues beneficio no solo de los que están escuchando en este momento sino de los que escuchen la grabación posteriormente entonces como es mi costumbre ya un momentito como es mi costumbre hay algo más aquí un momentito dice el señor Pedro Marrero Casa Pueblo es un proyecto que ha servido de ejemplo porque no hubo temor a enfrentar lo adverso como una comunidad de mujeres y hombres de naces lo que estaba diciendo era que mi costumbre siempre hacia el final de esta sección es dar la oportunidad que si alguna persona en el caso de Zoom verdad que son los que tienen acceso a micrófono desea preguntar o comentar algo directo en este momento a la ponente pues es la oportunidad siempre le damos unos segundos a ver si alguien dice yo y de lo contrario entonces finalizaríamos esta sección ¿alguien está interesado en este momento en abrir el micrófono y formular una pregunta o un comentario a la ponente? ok pues parece que no así que vamos a dar por finalizada esta sección antes una vez más agradecerle a la doctora Inés Vélez Torres por su participación en este ciclo de charlas y a todas las personas que asistieron hoy tanto en el Zoom como en el Facebook así como los que participaron tanto en el chat como a través del micrófono de esta forma damos por finalizada la sección de preguntas y comentarios y pasamos al compañero Josué Camaño para el cierre de la actividad adelante Josué Muchísimas gracias Magali antes que nada nuestro agradecimiento nuevamente a la compañera Inés Beatriz Vélez Torres a la doctora Vélez Torres por haber aceptado antes que nada la invitación que le hiciéramos para participar de este ciclo de charlas y en segundo lugar por la magnífica presentación que nos ha traído en la mañana de hoy sin más a nombre del Departamento de Historia a nombre del Centro de Investigaciones Históricas de Puerto Rico y a nombre del doctor Marcial Ocasio Meléndez Muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado con nosotros en la mañana de hoy y antes de cerrar profesora Inés Vélez tiene algo que decir Agradecida a ustedes por la experiencia por la oportunidad y bueno agradezco también a Casa Pueblo que me imagino que están por ahí escuchando perdón si me equivoqué en algo pero saben que los amo mucho y bueno ya entonces nos veremos por ahí con una taza de café espero que sea con una taza de café por supuesto pues muchísimas gracias profesora sin más a todos nuestros invitados tanto en el Zoom como en Facebook Live nuestro agradecimiento por siempre seguir nuestras actividades antes de irnos alrededor de unas veintitantas de otras organizaciones retransmitieron la actividad tanto en Puerto Rico como en el Caribe así que estamos muy contentos siempre por todas esas asociaciones instituciones culturales y académicas que siempre nos dan la mano para hacer posibles estas actividades así que nada a todas muchísimas gracias y muy buenas tardes nos vemos el próximo viernes hasta luego ¡Gracias!